En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando. Con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Jesús se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros honestos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor El Evangelio nos presenta a dos mujeres en paralelo. Las dos con doce años. La una con doce años padeciendo una enfermedad y la otra doce años por edad. Las dos con una vida destrozada. Las dos con una realidad dolorosa. Y las dos frente a alguien que las levanta. Frente a alguien que las restaura. Frente a alguien que las transforma. Estas dos mujeres en paralelo con la vida rota. Con la vida que sufre. Con la vida que no es para nada perfecta. Con la vida que tiene dolor. Con la vida que tiene sufrimiento. La primera. Una mujer que tiene doce años con hemorragias. Vive una situación dramática. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que la sangre en Israel era impura. La sangre de la menstruación era impura. Toda mujer que tenía menstruación no se podía acercar a nadie. Y menos a un hombre. Porque entonces transmitiría su impureza. Por tanto, si una mujer tiene hemorragias continuas, es continuamente ¿qué? Impura. Esta mujer lleva entonces doce años continuamente impura. Y no se puede acercar a nadie. Porque si se acerca a alguien, le transmite la impureza. Por lo tanto, el drama de esta mujer no es simplemente una enfermedad. No. El drama de esta mujer es que es una mujer marginada, rechazada, no querida, no aceptada. Es una mujer sin un hombre que la cuide. Es una mujer sin un hombre que la ame. No porque los hombres no sean buenos, sino porque no se pueden acercar a ella. Por tanto, es la permanentemente impura. La eternamente impura. Por eso ella se acerca por detrás a Jesús. Porque no puede ir de frente. Porque si va de frente, cree que aquel que se llama Jesús le va a decir que se aparte. Por eso va por detrás, a hurtadillas. De hecho, evita tocar a Jesús. Y solo toca la punta del manto para no transmitirle la impureza. Y dice el Evangelio que salió de Jesús una fuerza. ¿La fuerza para qué? La fuerza para levantar a esta mujer. La fuerza para volver a vivir a esta mujer. Y por eso Jesús dice, ¿Quién me tocó? Entonces la mujer hace algo que lleva doce años sin hacer. Da la cara. Se presenta de frente. Cuenta lo que ha sucedido y lo hace de frente. Y Jesús le responde. ¿Y cómo le responde? Con una bellísima palabra. Una bellísima palabra que hace de la impura. Hija, de la sucia, de la condenada, de la marginada, de la no amada, de la solitaria, de la no valorada. Hija. Jesús la convierte en hija. Hija, tu fe te ha salvado. La reconstruye como ser humano. Hija, tu enfermedad no te ha quitado tu dignidad. Te la ha ocultado. Pero tú eres hija. Así que levántate a vivir. Lo mismo hermanos. En medio del dolor descubramos nuestra dignidad. ¿Cuántos enfermos nos están viendo a esta hora? Déjame decirte. Tu vida vale aunque duela. Tu vida, aunque enferma, o traicionada, o fracasada, o golpeada, Sigue valiendo y mucho. Eres hija. Eres hijo. Y Dios te ama. Y Dios te puede restaurar. Y Dios te puede levantar. Somos hijos muy amados para Él. Pero no es la única mujer. Hay otra mujer. Más jovencita. 12 años también. Pero 12 años en edad. La primera, 12 años con la enfermedad. La segunda, 12 años por edad. Por lo tanto, lo que tiene esta niña, llevaba padeciendo la otra de su enfermedad. Una niña de 12 años a punto de convertirse en una mujer. 12 añitos. Y justo cuando se iba a convertir en una mujer, su vida se está apagando. Y llegan con esa terrible noticia donde el padre. Incluso le dicen, no, no molestes al maestro. La niña ha muerto. No vale la pena insistir. En otras palabras, lo que le están diciendo al papá es, date por vencido. Ya no hay nada que hacer. No vale la pena luchar. No vale la pena insistir. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos dado por vencidos? Por vencidos en un matrimonio. Por vencidos con unos hijos. Por vencidos con uno mismo. Por vencidos en aquello que nos descorazonó tanto que ya no quisimos volverlo a intentar. Y luego vienen las quejas, los gritos, los lamentos, los lloros. Con lo bueno que somos los seres humanos, con los lloros, las quejas, los gritos y los lamentos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Pero qué gritos y lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida. ¿Ustedes se han dado cuenta que según nuestra fe, todos nuestros seres amados no están muertos, sino que están dormidos? ¿Acaso no decimos eso en las exequias? Dale Señor, el descanso eterno. Pero no, como ya no se usa tener fe, ahora los muertos se quedan bien muertos. Porque ya no asistimos con fe a la muerte, sino que asistimos descorazonados, con gritos, con lloros y con lamentos. Sin caer en la cuenta de que todos están dormidos, aguardando levantarse la mañana de la resurrección. Pues bien, Jesús levanta a la niña y dice, denle de comer. Porque hay que alimentar una vida que comienza. Hermanos, hay alguien que nos da fuerzas para que nos levantemos en medio de los sufrimientos. Así sean doce o más años de sufrimientos. Y nos recuerda que aún en la pena más grave, Él llega con la buena noticia que da la alegría. Y esa buena noticia que da la alegría es que la muerte no es muerte. Simplemente es estar dormido. Porque Él nos levanta a la verdadera vida. Por eso mientras nos queda Jesús, nos queda todo. Nos queda la esperanza. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores. Los toros angelicos y el alma mía cantan con... Eucaristía, milagro de amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.